Y llegamos al municipio de Samaná, otro municipio precioso del departamento de Caldas. Bueno, salimos de pesca, salimos de pesca en esta espectacular laguna. Ya tardecito les muestro cómo nos va. Nos tocó bolear kayak, nos tocó bolear kayak. Ese es otro de los parches que hay para hacer acá. Recuerden, continúen con nosotros que les vamos a mostrar cosas súper bacanas. Un abrazo a todos. Bye bye, I love you.